Porque todos merecen las mismas oportunidades para alcanzar sus metas, el PRONAVEC lanzó dos concursos, Beca Inclusión Convocatoria 2021, dirigido a peruanos y peruanas con discapacidad. Gracias a la educación, las personas adquirirán mayores conocimientos para desarrollarse, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y contribuir al progreso de nuestro país. El primer concurso, Beca Inclusión para Carreras Universitarias o Profesionales Técnicas, está dirigido a personas con discapacidad que se encuentran realizando estudios superiores o hayan ingresado a una universidad o instituto elegible, ubicado en la región y provincia donde vive el postulante. Se otorgará 10 becas que pagará a los ganadores o ganadoras el costo de examen o carpeta de admisión, cuando corresponda, matrícula y pensión de estudios, laptop, útiles de escritorio, materiales de estudio y uniformes cuando corresponda, alimentación, movilidad local o movilidad local especial, entre otros beneficios. Infórmate sobre los requisitos y más ingresando a www.pronavec.gov.pe slash beca-inclusión-educación-superior2021 La postulación se realizará del 4 al 18 de diciembre del 2020 a través de la página web. El segundo concurso, beca-inclusión técnico-productiva, está dirigido a personas con discapacidad, en situación de pobreza o pobreza extrema, que culminaron como mínimo la educación primaria, que residan en Arequipa, Lima, Piura o Junín, para estudiar módulos de formación o cursos de capacitación de forma presencial. Se otorgará 100 becas inclusión técnico-productiva, que pagará a los ganadores o ganadoras el costo de matrícula y pensión de estudios, materiales del módulo de formación o curso de capacitación, costo del certificado emitido por la institución educativa superior al culminar los estudios, alimentación, movilidad local o movilidad local especial y útiles de escritorio. Infórmate sobre los requisitos y más ingresando a www.pronavec.gov.pe slash beca-inclusión-técnico-productiva2021 La postulación se realizará del 4 de diciembre del 2020 al 15 de enero del 2021 a través de la página web. Si estás interesado en participar, es importante que leas primero las bases del concurso publicada en la web de cada beca. Si tienes alguna consulta o duda, nos puedes contactar a través de Facebook o Instagram. Búscanos como Pronavec Perú o mediante la línea gratuita 0800-00018 o la central telefónica 612-8230 La educación transforma vidas.